Nosotros realizamos un proceso muy interesante, principalmente identificando la problemática que abarca precisamente otros problemas más pequeños que nos dan también el resultado y los efectos. Entonces lo primero que hicimos es decir, bueno, hay una problemática del incremento de la inclusión juvenil, ese es un marco global, y asociamos algunas causas que son, por ejemplo, la falta de educación, también tenemos problemas o barreras para el acceso a la participación juvenil. También encontramos, por ejemplo, la falta de integración por parte de los mecanismos institucionales, pero sobre todo también lo que encontramos también en el consumo de sustancias deportivas, que prevalece durante, digamos, todo el proceso en donde identificamos las problemáticas. También identificamos algunas otras causas, pero que ficamos un poco ajenas o externas o más bien indirectas, que serían como un poco, que en final en torno al desarrollo o un choque cultural que puede encontrarse también, y que deriva también en el incremento de la delincuencia juvenil, y el desarrollo que también se menciona, por supuesto, el tema del desplazamiento, en donde, pues, en caso de cada seis, estas personas se asidentan de manera permanente, y también encontramos hábitos de vida poco saludables, que pues también tienen afectaciones también en términos generales de la sociedad, pero también abarca una problemática muy importante, y que está volviendo a vivir y asistir con un hija de los jóvenes. Gracias.